Hemos hecho una división en construcción en seco de Durlock de 84 metros cuadrados donde va a albergar todo lo que existía en el denominado VIP donde teníamos nosotros. Se centraliza todo en este sector del medio del comedor donde vamos a tener cuatro cajas funcionando de forma simultánea en el horario pico que sería de las 11 y media a las 15 horas. Además, se ha sectorizado de tal manera donde quedan todas las gaseosas en un solo sector, todo sanguchería, todo cafetería. Vamos a tener un mayor control de mercadería, un mejor flujo de gente para que el comensal y el usuario del comedor le sea mucho más práctico poder venir a comer todos los días, cosa que no venía sucediendo hasta este momento. Se ha intervenido también el sector este remodelando y para poder colocar el horno que se licitó el año pasado y que ya lo tenemos acá en el comedor, un horno que ha salido entre 250.000 y 270.000 pesos. Es un horno rotativo que nos permite una coacción de 15 bandejas por vez contra los hornos que nosotros hoy tenemos que nos permiten una cocción de cuatro bandejas por vez. Eso nos va a dar una mayor capacidad de producción, en realidad de cocción del alimento, lo que nos va a permitir en el largo tiempo poder hacer una mayor cantidad de menú. También está en proceso licitatorio, yo creo que ya la semana que viene se abre la licitación, un nuevo lavavajillas que va a costar alrededor de un millón de pesos porque lo que hay que destacar es que todo el equipamiento que tiene el comedor tiene más de 18 años. También se está haciendo lo que se ha arreglado albañilería y se está pintando todo este sector, el sector que se ha ampliado, no el general del comedor y también estamos readecuando todo el sistema de refrigeración, todo lo que sea aire acondicionado. Y en términos de capacidad, de cantidad de personas que van a poder estar usando el comedor, ¿qué implica esta mejora? Implica esta mejora que nosotros recuperamos el denominado VIP, que para los que hace más de 9 o 10 años que estamos en la universidad, eso era un salón que se usaba para, que era salón comedor y que inclusive se usaba ante un evento en el evento porque posee puertas para poder ser cerrado. Recuperamos esa parte donde mínimo entran 100 personas más, o sea, hoy pasaríamos de 400 personas sentadas a 500. Es un gran avance para poder lograr que la gente esté más cómoda, inclusive. Mejoras que son necesarias y que van a, sin duda, mejorar el funcionamiento y el servicio que presta el comedor todos los días. Sí, indudablemente va a ser más cómodo para el comensal, más cómodo para los que trabajamos acá también y también va, eso que quede claro es que eso está en proceso, ¿cierto? No vamos a inaugurar nosotros con los bancos ya, pero están en la etapa de empezar a construirse e ir reemplazando bancos por silla que va a permitir también que sea más óptimo el espacio y entonces en una mesa donde hoy te entran 3, 4 sillas, por ahí te entran 4 personas sentadas. ¡Gracias! ¡Gracias!